Ahora sí, Doc, los cuidados en los niños desde los 3 hasta los 12, ¿cómo tiene que ser este proceso? Fíjate que sí, Fer, lo dividimos porque son diferentes los cuidados cuando los dientes están erupcionando a cuando ya están totalmente erupcionados, hay una fecha límite por ahí, la tomamos 3 años para dar pastas ya con floruro. En estos días hemos platicado de qué tipo de pastas son las que recomendamos, en un inicio recomendamos pastas libres de floruro, cepillos especiales, pero a partir de que ya tenemos los dientes infantiles... Ahora sí, ¿ya cambia? Ya cambia, podemos utilizar cualquier pasta, hay que recordar que la pasta no es más que un cosmético para que el cepillado sepa bien, hay muchos productos que traen pastas diferentes, pero finalmente lo importante es el barrido mecánico que nos va a dar el cepillo. Muchas veces lo podemos hacer hasta con agua. Si no tenemos pasta, la pasta no es fundamental para el cuidado de los dientes, pero sí un cepillo adecuado, el cual nos va a hacer que haya un barrido mecánico y que podamos tener una limpieza más adecuada entre los 3 y 6 años, 3 y 7 años, recomendamos dos tipos de cepillos. El primero es con una cabeza pequeñita, vamos a verlo, como este. Si te fijas es una cabecita que es muy pequeña, acá está la cámara. Ya varias marcas comerciales lo manejan por edades, entonces la primera edad es de 2 a 4 años y después de 4 a 6 años. Este es de 2 a 4, después de 4 a 6 la cabeza activa es un poquito más grande porque a los 6 años empieza la erupción de la primera molar, esa sale sin que ningún diente infantil se caiga y ya tenemos una superficie más grande. A partir de los 6 años, en promedio, ya debemos de utilizar un cepillo un poco más grande, número 30 es una cabeza activa de 3 centímetros más o menos, donde esto debe de ser suavecito, Fer, no muy duro porque tenemos a partir de los 6 años el cambio de dentición cuando se caen los dientes infantiles para salir los dientes permanentes, el cepillado suele ser un poquito molesto en los niños. Vemos diferentes marcas de cepillos y vemos que nos dicen suave, mediano o hasta que dicen fuerte. Sí, realmente aquí vamos a considerar más en adultos el tipo de cepillo que debemos de utilizar entre estas tres características. En niños recomendamos un cepillo suave con la intención, sobre todo en el intercambio de dientes, que a la hora del cepillado no haya tanta molestia o sangrado que pueda presentar en los dientes que pueden estar flojitos. Y tampoco dañar las encías. Así es, muchas veces la técnica para utilizarlo, que aquí es bien importante, ¿cómo vamos a motivar al niño a cepillarse? Con la invitación, Fer. Eso es importante. No debemos de hacerlo por ellos, porque algo importante, si nosotros les cepillamos los dientes a los niños, los vamos a seguir cepillando hasta que tienen 12, 14 o hasta que a lo mejor tienen novia, les vamos a tener que andar diciendo. O ya de adultos. En la luna de miel. Sí, oye, vete a cepillar los dientes. Pero no, la idea es que ellos tengan el hábito, y el hábito debe ser que deben durar tres minutos, tres veces al día. Habitualmente recomendamos tres veces al día, porque comemos tres veces al día, pero si hay una situación, pues también debe de hacerse en una forma ideal para evitar el futuro desarrollo de caries, que no solamente influye el cepillado, hay otros factores que en el transcurso del año platicaremos. En 45 grados. 45 grados. Sí, mira, bueno, vamos a hablar de las formas de cepillo. Hay cepillos muy sofisticados, Fer, también a propósito de esto. Mira, los cepillos rectitos, suavecitos, y unos que son más sofisticados a la hora de cepillarse. Es igual, no hay diferencia, no pasa nada. Uno cuesta más y otro cuesta menos. El que cuesta menos va a ser la misma función que el que cuesta más. Hay ahí algunos factores para cuando tenemos brackets, aparatos, o en adultos que tienen ciertas características, pero en una tentición normal, de desarrollo normal, pues necesitamos un cepillo normal también. No necesitamos nada complejo. Sí, básicamente, mira, vamos a sacar el cepillote. La situación es 45 grados de abajo hacia arriba, en esta forma. Si te fijas, esta forma va a barrer los dientes. Entonces, habitualmente hacemos esto, y la placa bacteriana de arriba, o los restos de alimento de arriba, se van abajo, y los de abajo se van arriba. Y los estamos paseando nada más. Los dientes deben de estar separados, Fer. Ya daremos una técnica específica de cómo cuidarlos, pero es importante saber qué cepillo utilizar y qué tipo de pasta. Definitivamente.